Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, hoy les voy a presentar una página web que es excelente y que es la mejor herramienta que ustedes pueden tener para hacer referidos, para conseguir referidos. Esta página web está creada para conseguir referidos, por eso es tan importante. La página web, acá ustedes la están viendo, se llama Derrota la Crisis. Derrota la Crisis es una página donde cualquier persona puede ingresar y mirar todos los apartados que tiene, tiene más de 50 páginas con las que trabaja y todas las páginas antes de ser ingresadas son rigurosamente probadas, investigadas y solamente una vez que fueron aprobadas ingresan a la página para que cualquier usuario las pueda usar, o sea, para que cualquier usuario pueda registrarse y trabajar. Como ya les digo, la parte de afiliados, o sea, Derrota la Crisis afiliado, fue hecha no hace mucho y es muy importante porque nos permite a todos los que éramos usuarios o a todas las personas que aunque no fueran usuarios de la página Derrota la Crisis, que al registrarse en la parte de afiliados, ustedes puedan utilizar esta página completa para ustedes para ganar referidos. ¿Cómo? Yo después les voy a dejar el link abajo, lo van a poder encontrar, donde se van a poder registrar en la página. Y la página se ve así, ¿ven? Ustedes van a ver acá la promoción de varias páginas que ya seguramente las conocen, muchos y muchos no las conocen, pero aquí están. Ustedes ingresan, yo ya estoy, se registran, yo ya estoy registrada, me voy al sector de afiliados, acá lo tienen, ¿sí? Presionamos, perfecto, acá me da la bienvenida. Y esta es la página de presentación de Derrota la Crisis afiliados. Acá está, donde acá les explica que esta es una herramienta para que ustedes puedan crecer y poder, digamos, dentro de su trabajo en internet, hacer afiliados, hacer referidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las páginas son páginas de multinivel. Entonces, ustedes, hay muchas páginas en las que van a poder ganar, tengan o no, referidos. Pero la realidad es que van a poder ganar mucho más y crecer mucho más rápido y ver su esfuerzo, el trabajo de ustedes, en proporción a la cantidad de referidos que ustedes tengan. Cuanto más tengan, más van a ganar. Es lógico. Lo cual no quiere decir que no puedan trabajar de forma independiente, o sea, sin referidos. Hay muchas páginas que les habilitan y pueden hacerlo de todos modos. Yo lo que los invito es a usar esta página que es totalmente gratis. No la desperdicien. Aquel que está trabajando en internet incluso, aquel que quiere empezar a trabajar en internet, es muy importante tener una guía. Una guía que nos permita estar todo el tiempo informados de las páginas en las que nosotros trabajamos. Una guía que nos permita conocer cuáles son esas páginas, las mejores páginas de internet. Porque páginas tienen para tirar para arriba. Tienen un montón de páginas. Hay de todo. Que parecen excelentes y resulta que después terminan siendo una estafa. Y muchos caen y muchos caemos. Los mejores caemos en esas estafas. Entonces, lo más importante es que alguien pase primero por ustedes, antes que ustedes, alguien pase esa etapa. Y una vez que pruebe y verifique que esa página web, que esa empresa a la que ustedes están apostando, dinero o no dinero, porque pueden ingresar invirtiendo o sin invertir, pero están apostando su trabajo, su esfuerzo, su tiempo, que también es dinero. Entonces, no piensen que solamente invertir dinero es inversión. Inversión es todo lo que nosotros ponemos en algo. Que usamos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, que podemos estar haciendo otra cosa, porque para poder ganar algo de esto. Entonces, si otra persona que ya hace muchos años que está en el tema, lo que hace es hacer eso por ustedes, ya tienen un paso impresionante ganado. Si por otro lado, ya se les están dando las mejores páginas, ustedes pueden seleccionar las páginas que les parecen mejor para ustedes. Y tienen absolutamente todo explicado paso por paso. No solamente escrito, sino con videos. Y yo ahora les voy a mostrar. Vamos a entrar. Acá en la página de la presentación de la parte de afiliados, cuando ustedes se registran, van a ver que tienen un video de presentación de este lado. Y de este lado, toda la explicación. ¿Sí? Acá viene bien, bien explicadito todos los beneficios que ustedes tienen para poder, digamos, cuando ingresan a ser afiliados de la página. Bien. Les muestro un poquito, como para que la conozcan. Una vez que ustedes se afilian, lo mejor de todo es que esta página pasa a ser de ustedes. O sea, pasa a ser tu página, tuya. Así como yo se los digo, esta página pasa a ser tuya. ¿Cómo? Esta página, al ser afiliados, va a tener un link donde va a ser tu link de referido, de afiliado. Y con ese link, vos vas a promocionar la misma página y todas las personas que ingresen con tu link van a ser referidos tuyos. Así que miren qué simple que se hace el trabajo. ¿Sí? De que tenemos que hacer un blog, que tenemos que hacer una página, que tenemos que hacer un montón de cosas. Mantener a nuestros referidos informados. Porque el referido entra a veces sin saber nada y necesita de nosotros. Entonces, más allá de que nosotros podamos solventar alguna duda, a veces se hace muy difícil, muy difícil estar encima de la persona tratando de que cada cosa que no sabe, resolverla. Porque es como un minicurso de cada una de las páginas. Entonces, hay personas que es más fácil, hay personas que es más difícil. Esto es para todas las edades. No importa qué edad tengas. No importa si tenés conocimiento alguno de internet o no tenés conocimiento ninguno de internet o de dónde seas, esta página es para todos. Entonces, hay que aprovecharla. Aquí tenemos para hacer seguimiento de cada una de las páginas para que nuestros referidos tengan todo el día. Porque además van a tener absolutamente todo el día lo que va pasando dentro de las páginas. Porque hay otro tema, que es el tema de que uno cuando está afiliado, es referido de una página. O sea, cuando uno se registra en una página, uno tiene que estar al día de lo que pasa. Una empresa, cualquier empresa, pero sobre todo las empresas virtuales, lo único, digamos, estable que tienen es que todo el tiempo están cambiando. O la mayoría del tiempo. ¿Sí? Eso es lo único estable que sabemos de una empresa virtual. Lo único que sabemos seguro es que van a ir cambiando. ¿Por qué es así? Porque cambia todo. Entonces, las empresas tienen que ir variando estrategias, sacando cosas, poniendo cosas, haciendo mejoras. Entonces, por ejemplo, en este momento hay varias empresas que están por unos días cerrada la web hasta que logren hacer los cambios que necesitan para mejorar. Y esto está muy bien. Por ejemplo, Mudet está cambiando de servidor. Y va a pasar un servidor que va a poder tener un millón de usuarios. Porque si no, la página se traba al empezar a ver muchos usuarios de golpe. Y las páginas van mejorando. Entonces, al ir mejorando, también, este tema de los cambios, uno tiene que estar en permanente contacto con la gente que hace, la mayoría de las empresas hacen, las empresas que están acá, que tenemos nosotros dentro de la página, como afiliados, hacen conferencias, conferencias, tutoriales, un montón de cuestiones que uno tiene que estar al día. Y a veces, con todo lo de la casa, con todo lo cotidiano, que no es lo único que nosotros tenemos que hacer, es difícil, es difícil mirar una conferencia de dos, tres horas el jueves, de dos, tres horas el miércoles, de dos, tres horas el domingo. Es difícil. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos también es el constante seguimiento de las páginas de cerca y que nosotros recibimos esa información fresca sin tener que estar. Si queremos, por supuesto, mucho mejor. Pero, ¿y si no? Lo tenemos. Lo tenemos. Entonces, aquí, yo les voy a mostrar. Bueno, acá está, ya entramos en la parte de afiliados. Entonces, perdonen las motos, acá tenemos mucho ruido, mi ventanal da la calle. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá yo entro a, vamos a ver, área de miembros. ¿Sí? Porque yo soy miembro, afiliado. Aquí, aquí entramos. Bueno, una cosa de las que las quiero mostrar también es que, ahora salimos, ¿no? Pero, páginas, ¿sí? La cantidad de páginas que tienen. Tienen páginas de encuestas, ¿sí? Por ejemplo, tienen varias. Tienen páginas de PTC, donde están los mejores. Si ustedes van a ver, Kitsense, Neobux, Mudet, Traffic Monson, Bukly Cash, For That Pies, Piedsberg. Están las mejores, las que están probadas, que son las mejores. Tienen páginas de juegos, tienen páginas de cashback. Tienen, para elegir las páginas, lo que más les guste, lo que más se adecua a las posibilidades y a los gustos. Por ejemplo, vamos a elegir una. En PTC, vamos a elegir Kitsense. Para que ustedes vean el manejo de la página, que es muy simple. Vamos a Kitsense, ¿sí? Y ustedes van a ver la página todo el tiempo. En cada una de las páginas asociadas, o sea, las páginas que tiene para registrarse, tiene un video de presentación de la página, ¿sí? Presentación de Kitsense, en este caso. Y abajo, ustedes van a ver, yo voy a checar la pantalla un poquito, porque la agrando mucho por la vista, pero ustedes van a ver. Tienen acá abajo, video 1, 2, 3, 4, 5, un montón de videos abajo, donde ustedes abren y tienen un tema diferente sobre Kitsense. O sea, no solamente está en el video presentación de Kitsense, sino que está cada parte dentro de Kitsense explicado detalladamente para que ustedes lo vean. Acá abajo. Así que es y cómo funciona, cómo registrarse, cómo visualizar los anuncios, cómo realizar encuestas. Todo, tienen todo, ¿sí? Parte por parte. Y sigue. Ustedes van a ver que tienen absolutamente todo explicado. No tienen que ir a ningún otro lado, no tienen que romperse la cabeza. Van ahí y ahí lo tienen. Entonces, esto es fundamental. Porque muchas veces, nosotros necesitamos 20 veces, 30 veces que alguien nos explique cómo hacerlo, porque no sabemos cómo se hace una encuesta, porque a veces están en otros idiomas. Cómo se hace una oferta, cómo se hace una tarea. O sea, son cosas importantes que tenemos que saber si vamos a trabajar de esto. Esto es Kitsense, por supuesto, ¿no? Nosotros ya ahora vamos a pasar a otra PTC. Y yo les voy a mostrar, por ejemplo, Neobux. Bueno, acá me fui a cualquier lado, pero está chiquitito. Me lo saca. Mudet. Vamos a Mudet. Ya les dije en este momento Mudet. Y ViewClicash también está cerrada por unos días, porque tiene que resolver unos temas administrativos. Ven, acá está. Mudet. Presentación. Como yo les decía, la presentación de Mudet. Y abajo tienen todos los videos explicativos. Cada cosa, cada tarea. Cómo comprar los packs. El que quiera comprar packs de inversión para las ganancias compartidas. Cómo explotar la parte de la tienda virtual que les da Mudet con su link totalmente gratis, sin pagar ningún tipo de franquicia, con un montón de productos. Acá tienen explicado absolutamente todo. Todo, todo, todo. Y además, esto ustedes se lo van a poder transmitir y dar tal como está a la gente que quiera afiliarse a la página de Rota la Crisis con el link de ustedes. Por lo tanto, esa persona que va a entrar con su link va a quedar registrado como afiliado de ustedes, como referido de ustedes. No es lo mismo afiliado que referido. Hay una diferencia que es importante, pero en este momento no vamos a explicarla. Porque la gente lo usa para lo mismo. Así que vamos a dejarlo así nomás. Bien. Visto esto, vamos a volver a área de miembros. Para que ustedes vean lo sencillo, lo simple. Lo tienen todo acá. Y voy a abrandar porque no veo nada, chicos y chicas. Bien. Herramientas de promoción. Y aquí está lo que yo les decía. Herramientas de promoción. Y aquí vamos. Código de afiliado. Este es mi link de afiliado. ¿Sí? Si yo lo que quiero es promocionar mi link de afiliado de Rota la Crisis. Entonces yo con este link que tengo acá, lo copio. Lo voy a copiar para que ustedes vean. Es muy simple. Con el botón izquierdo del mouse, apretamos, mantenemos. Hasta el final. Y con el botón derecho, apretamos y vamos a copiar. Y ya lo tenemos copiado. En el mouse está. O sea que si yo, fíjense, abro una nueva pestaña y pongo, a mí me gusta ponerlo arriba, pero ustedes pónganlo abajo si quieren también. Pegar, ¿sí? Y damos a Enter. Va a salir esta página web que es mía. Con mis datos, con mi link. Todo el mundo que vea esta página y la interese ingresar, va a ser referida mía. Esto es lo que yo quiero que entiendan. Ustedes acá tienen absolutamente todo listo. Es una herramienta que tiene todo incluido para que ustedes consigan referidos. Lo que sí tienen que hacer es promocionar su link de derrota a la crisis. Entonces, no es que ustedes están detrás de la gente. Ustedes van promocionando el link y el que entra, busca y ya sabe, se va, se registra en las páginas que quiere. Que le gustan y con ese registro ellos ya quedan referidos de ustedes. Y ellos pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden seguir con, hacer lo mismo con el link de ellos. Primero se registran en las páginas. Si no están registrados, que ya hayan estado registrados antes, ingresan. Yo voy a cerrar este. Voy a volver al de atrás. Tengo que el fíjense abierto porque les quería mostrar algo después. Entonces, ingresan y se registran en las páginas. Vamos a suponer, yo antes de ingresar como afiliada a derrota a la crisis, estaba en Clicsense. Estaba ya en otras páginas, así de rato trabajando. Entonces, ¿yo qué hago para que la gente que ingrese, ingrese siendo mi referida? Me voy a, como ustedes van a ver, por acá, herramientas, mis links personales. Esto lo tenemos solamente los afiliados. Mis links personales. Y vamos a mis links personales. Y aquí nos pone, aquí puedes agregar tus links personales. Y nos da todo el listado de páginas que tiene para afiliados. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer de Clicsense, que lo tengo acá. Y lo tengo justamente para que ustedes vean. Lo abrí. Acá, que yo ya entré. Acá abajo está mi link de afiliada para referido. ¿Sí? Entonces, yo hago lo mismo. Copio. Y voy a donde dice Clicsense, que es el primero. Y en este cuadradito acá abajo, yo ya lo tengo hecho. Pego el link. ¿Sí? Lo pego. Y una vez que quedó pegado, esta página ya estaba registrada. Pero vamos a suponer que yo quiero trabajar en otra. Vamos a suponer que yo quiero trabajar en... A ver, vamos a ver qué tienen acá. PTC. A mí me gustan las PTC. Vamos a suponer que no estaba en... ¿Dónde están? Se me fueron. PTC. Bueno, vamos a suponer en Neobux. Y yo no estaba en Neobux. ¿Sí? Vamos a abrir Neobux. Entonces, yo me registro de la página. De la misma página. Yo no estaba. Y bueno, quiero intentar. Porque de las 50 páginas que hay en esta página web, para que nosotros saquemos provecho. Y para que los que vengan detrás también saquen provecho. Y también se registren en todas las que quieran. Y quedan registrados como referidos nuestros. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros nos anotamos en 10 páginas y no nos anotamos en las otras 40, por decir un número, o en las otras 20. Y esa persona quiere trabajar en una página que nosotros no nos habíamos registrado. Esa persona queda referido de mi patrocinador. Porque yo no estaba registrada. Entonces, lo que yo aconsejo es que ustedes entren y se registren, aunque no les guste, en la mayor parte de las páginas. Son las mejores que hay. Por lo tanto, ya sean de encuestas. A mí no me gusta hacer encuestas, pero hay gente que le gusta. Entonces, yo no hago. Pero por ahí, la persona que se registra con mi link, a derrota a la crisis afiliado y entra. Le gustan hacer encuestas. Entonces, yo, aunque no las haga, percibo una ganancia del trabajo de ellos. Entonces, ¿por qué lo voy a perder? A esto voy. O sea, que no importa si yo no estaba registrada o si estaba registrada antes en la página. Nosotros no perdemos nuestro link. Por ahí venimos trabajando y tenemos nuestros referidos de años. No lo perdemos. Lo que nosotros hacemos es lo mismo. Como entramos a la parte de nuestras páginas, vamos a entrar de vuelta a área de miembros. Entramos a la parte de mi link, mis links, y ponemos todos los links que ya tenemos de antes y los que no tenemos porque no estábamos registrados, no registramos de los que queremos. Y ponemos acá cada link. ¿Ven? Tienen ClickSense, NoBoost, ViewClickCash, TrafficMonson, PiedWords, ForadPies. No, acá está. Sí, ForadPies. Bueno, y vienen otras que son las de encuestas que yo les decía, como a mí no me gustan, no las hago. VerRuby, depende del país que ustedes estén, ¿no? Bueno, y después tienen un montón de procesadores. Paisa, OKPay, Payer, Bitgold, AdvanCash. Bien, y acá siguen las páginas porque se van agregando páginas. Una vez que las páginas son aceptadas, ¿sí? Entonces ahí ingresan para los afiliados, ¿eh? Para que los afiliados se puedan beneficiar de ese registro, de esa página. Una vez que hicimos el copiar y pegar nuestro link, tenemos que ir a actualizar y tocar actualizar. Porque si nosotros no tocamos actualizar, ese link no queda pegado en la página. Entonces la página no lo puede recordar, no lo puede, digamos, pegar, vamos a decirlo así, con el nombre y el link de ustedes de Derrota a la Crisis. Lo que hace la página es cuando ustedes ingresan el link de ustedes, de la página que se registraron o que ya estaban registrados y actualizan, es automáticamente ese link queda vinculado, ahí está la palabra que no me salía, vinculado al link de ustedes de la página, o sea, a la página de ustedes, porque esta página es mía, queda vinculada a mí, a mi link, ¿sí? Entonces el que ingresa registrándose con mi link va a ser mi referido. Entonces lo que yo les, lo que yo lo quiero decir es que en esta página ustedes tienen todo, es una herramienta extraordinaria para ser referidos, está hecha, Derrota a la Crisis afiliado, está hecha justamente para conseguir referidos, de la manera más simple, de la manera más fácil, y lo único que tenemos que hacer es promocionar el link nuestro de Derrota a la Crisis. El que ingrese en páginas, en foros, en donde quieran, con otras personas, amigas, como lo hacen habitualmente, y entonces ustedes van a lograr tener referidos que van a tener un constante seguimiento, por un lado, que van a tener toda la información que necesitan, por otro, que además se van a poder comunicar con ustedes, porque nosotros tenemos la parte de mensajes, bueno, mensajería, el contacto, ¿sí? Tenemos la parte de mensajes donde yo me puedo comunicar, ¿ven? Con mi patrocinador, él se puede comunicar conmigo. Y bueno, y acá podemos ver un montón de cosas, podemos ver en mi cuenta, contacto, red, la red de cada uno cuando la tenga, ¿sí? Y bueno, es una página sumamente completa, acá están videos de ayudas, tienen un montón de videos de ayudas, cómo se maneja la página, tienen el blog también para afiliados, donde se va poniendo las últimas noticias, y en este momento también va a empezar algo que es muy importante, Sergio, el dueño de Derrota a la crisis, ha tenido otra idea también brillante para ayudar a cualquier persona a crecer, porque a veces uno baja los brazos y eso no debe pasar, esto no, uno no consigue, digamos, de un día para el otro, solventar un montón de cuestiones económicas, esto es a mediano y largo plazo, y así uno lo tiene que ver y trabajar de esa manera, y trabajar en serio, porque si uno lo toma en serio, hay que entrar en las páginas que nosotros nos registramos y trabajar, y el trabajo es el 50%, nuestro trabajo en las páginas es el 50%, porque es lo que va a mantener la efectividad máxima de la página. Y el otro 50% es mantenernos actualizados, maximizar esa página, saber cómo lo hacemos, que acá lo tenemos, y invitar gente, invitar gente y crecer. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder ver en un plazo no tan largo, muchísimos resultados, excelentes resultados, y nos va a entusiasmar, y vamos a entusiasmar a otras personas, y vamos a ayudar a otras personas. Esta página está hecha para ayudar, porque a mí no me sirve de nada yo estar en Clixense, por ejemplo, y tener 20 referidos, y que esos referidos no puedan conseguir otros referidos. Entonces por más que trabajen en su página un montonazo, sí, van a tener plata, pero no van a tener como lo que van a ganar si tuvieran varios referidos. Entonces hay mucha gente que hace marketing multinivel, mucha gente y excelente que enseñan a hacer un montón de cosas, pero lo que Sergio hace es poner a disposición de ustedes una página ya hecha completamente y hecha excelentemente, con toda la información, con todos los videos, con las mejores páginas, para que ustedes no tengan que hacer ese trabajo, ya está hecho, y para que ustedes tengan referidos. O sea, es una herramienta, y es una herramienta excelente. Y yo les digo que se registren, que no se van a arrepentir, que es la manera de que entre todos nos podemos ayudar, porque aquí el que cree que independientemente y solo va a poder hacer, está equivocado. Lo siento si es lo que piensan. Aquí nos tenemos que ayudar entre todos. Y esta es la premisa. Si yo ayudo a mis referidos, a que ellos tengan referidos, ellos van a estar contentos, no van a abandonar el camino, porque si no uno empieza teniendo un montón de referidos y en el camino se va quedando con menos, 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 ¿sí? Y esta no es la idea. La idea es que todos crezcamos, porque si yo crezco y ayudo a mis referidos a crecer, y ellos crecen y ayudan a sus referidos a crecer, entonces tenemos una red magnífica que funciona espectacularmente y que todos nos sentimos realmente motivados para trabajar como corresponde y para seguir adelante. Y esta es la idea. Esta es la idea de Derrota a la Crisis. Esta es la idea de todos los que pertenecemos como afiliados a Derrota a la Crisis. Y bueno, yo los invito a que se registren. Yo les voy a dejar el registro abajo. Si me faltó algo, lo siento, quería hacer algo rápido y que no ocupe mucho tiempo de ustedes. Y bueno, como digo siempre, nos vemos en el camino. Gracias.